Yo no sabía que Luisito Comunica hablaba de política y ya le gusta. Acabo de ver un video aquí donde habla de la reforma al poder judicial. Yo solamente tenía en mente que andaba por el mundo paseando y subiendo anécdotas de los lugares donde visitaba. Pero bueno, vivimos en un país libre y bueno, nada más hay que recordar a Luisito Comunica que la política es otro cotorreo y que hay que ver y estar bien informado de lo que hablas y no diciendo cosas totalmente falsas como la que él dijo. Aquí les dejo la muestra. Los que están en contra opinan que estamos en riesgo de que esto se vuelva en un concurso de popularidad. Porque sí, muchos pueden juntar votos simplemente por ser graciosos o populares. Ex futbolistas, cantantes, youtubers tal como yo, podríamos aplicar una licenciatura en derecho, aplicar para jueces y por el simple hecho de ser populares, quedar en un cargo muy importante para el país. Aunque seamos sinceros, los sobornos pasan muchísimo. Creo que es parte de nuestra realidad como mexicanos. Bueno, pues ya entrando en tema, dices tú que ya siendo muy famoso puedes ser ya ministro. Alguien famoso como tú ya podría ser abogado, estudiar la carrera de leyes y ser ministro. Eso estás equivocado, eso no es así. Puedes tener mucho dinero como tú comprenderás. Alguien que tiene mucho dinero como tú no va a estudiar la carrera de derecho. Miren, por aquí dicen que tú ganas entre 3 y 5 millones de pesos al mes. ¿Tú vas a dejar eso para estudiar la carrera de leyes? ¿Más de 100 millones o 50 o 70 te embolsas al año? ¿Para estudiar la carrera de leyes 5 años? Vamos a hablar que tú dejarías eso para poder ser ministro. Y después de eso tú ya tienes tu título de abogado y con eso vas a ser ya ministro. Pues fíjate que eso no es la ley. Léete bien lo que dice la propuesta de ley. Sí, ellos, todos los que quieran van a entrar en una tómbola. Ajá, y en esa tómbola vas a participar. ¿Sí? Bueno, pero vamos a suponer que tienes muy buena suerte y que quedas en la tómbola. Ahora sí, puedes competir para ser ministro. Pero ¿qué crees? Que estamos en un país muy politizado. Eso es lo que tú no piensas, es lo que tú no sabes. Eso es la gente que te conozca. Pero otra cosa es que la gente te quiera dar un voto para un puesto de esos. Eso no es así. Las leyes no son así. Si así fuera, por lo menos Sergio Mayer, ahí está un ejemplo. Él estuvo en la Casa de los Famosos y él ahora que se quiso reelegir, aún con su fama como diputado, le fue como en feria. Perdió. ¿Sí? Y me vas a decir, ¿por qué es diputado ahora? Bueno, es diputado porque está siendo elegido de la manera plurinominal. Es por eso que va a ser diputado. Pero no porque se haya podido reelegir. En la reelección le fue muy mal. Pero ese es otro punto. Entonces, no porque seas famoso vas a poder ser juez o ministro. ¿Tú crees que tú podrías aparecer en la boleta como, ah, Luisito comunica para juez, para ministro? O el payaso Chuponcito para ministro. Pues no. En la boleta va a venir tu nombre propio. Luis Méndez, Luis Pérez o como te llames. Te voy a poner un ejemplo. El travieso Arce, con toda su fama y todo, le fue como en feria en la elección. El hecho de ser famoso, el hecho de ser famoso, no le da, no te da para poder ser ministro. Estás equivocado. Estás comunicando mal. Y otro ejemplo. Felipe Calderón y Margarita Zavala. ¿Sí? Presumían que 5 millones de suscriptores o de simpatizantes en sus redes sociales. Y quisieron formar un partido político. ¿Y qué crees? ¿Qué crees, Luisito? No pudieron juntar ni siquiera un millón de firmas para hacer su partido. Inclusive muchas las falsificaron. ¿Sí? Entonces, deja, deja de mentir. No creas que porque seas famoso las puedes todas. Tú lo ves desde tu posición de privilegio. ¿Por qué? Porque convives con gente como tú, millonario. Si bien exitoso te lo ganaste honestamente. ¿Sí? Convives con gente de billete. Pero aquí, aquí es otra cosa. El pueblo piensa diferente. Las masas son diferentes. Y no hay que subestimar al pueblo. ¿Sí? Un payaso o algo no va a llegar a ser ministro. ¿Sí? ¿A poco si quedarás como ministro? Después de todo lo que hay que llevar que dice la ley. ¿Te vas a dedicar a ello? ¿Sí? ¿Sí? A un salario ahora de 120, 130 mil pesos al mes por los 3, 5 millones que te llevas al mes. Luego hablas de que los sobornos en México son el pan nuestro de cada día. ¿En serio? ¿Tú has sobornado a alguien? ¿Tú has dado mordidas? ¿Tú has pagado para que tener algún beneficio sobornando algún funcionario público? ¿Dicen que el león creen que todos son de su condición? Entonces, ¿a qué intereses está sirviendo Luisito para hacer este video? Como también Eugenio Derbez acaba de hacer otro. Dime, ¿a quién? ¿A quién le sirven? ¿Por qué? Porque no es como ustedes lo quieren comunicar o como los medios tradicionales lo están haciendo. La ley tiene mucho más de fondo. Esta propuesta de ley es una propuesta que modifica de raíz a este corrupto poder judicial que ahora tenemos. Luisito, déjate de tonterías. Soy Leo Lozada, aquí en LBC.